Gracias y los buenos días a los amigos Camino al Sol oyentes que conectan con nosotros a través de CaminoAlSol.do Entra ahí, esa es nuestra página web y ahí tenemos también nuestra estación de radio online CaminoAlSol.do Y por supuesto a través de Estación 97.7 FM estamos conectados contigo. Esta que es ya nuestra novena temporada a través de Estación 97.7 FM. Bueno y darle los buenos días, la bienvenida a César Cordero, director general de Dell Carnegie Dominicana que siempre está conectado con nosotros así, a principio de año, a principio de trimestre o de cuatrimestre, lunes, arrancando en inicio. César, buen día. Como buen soldado, siempre ahí, diga señor, orden y mande señor, sí señor. Tú te das cuenta que una persona es militar porque desde que he hablado palabra contigo, sí señor, diga señor. Señor, sí señor. Muy buenos días, de verdad que súper contento de ya poder estar de nuevo acá porque las fechas, los días, como que a veces, tú sabes, ponen a uno a esperar un poquito. Yo muy ansioso la semana pasada y tal, pero intento feriado con todos los del mundo. No, no, yo conozco una competencia. Tenemos competencia, sí, sí. Es verdad, porque mira, yo estoy en varios comités de América Latina y de Estados Unidos, cada vez que yo le digo, aquí hay un fin de semana largo, ellos dicen, de nuevo. Pero nada, aquí estamos para comenzar el ánimo y el año sobre todo con esta actitud camino al sol, mirando siempre sobre qué vamos a lograr, cómo lo vamos a lograr y qué vamos a vivir con nosotros mismos. Yo estuve reflexionando antes de venir acá y ustedes saben, dentro de esa corridita, ¿verdad? Esos pequeños, vamos a correr un poco y ahí me pongo a pensar. Esos pequeños cien kilómetros que él hace, tú, así. No, 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 eso ya no, no. Menos, menos, menos. Aunque vienen por ahí los cien kilómetros otra vez, tú, pero calladito. Pero hay una frase muy dominicana que siempre habla de qué esperar de un año. No sé si ustedes han escuchado de, ay, yo espero este año. Dice sí. Yo espero de este año, yo espero de este año. ¿Y tú qué esperas de este año? Bueno, yo no espero nada de este año. Tú y yo estamos conectados. Estamos totalmente conectados. Diga el por qué. Óyeme, yo al final del 2020, yo decía, óyeme, al 2021 que traiga lo que tenga que traer. Punto. Lo que pido es la fuerza para enfrentar eso que venga. Pero lo que viene, eso yo no lo puedo controlar. Ahí está. Ahí está. Entonces, más que esperar, porque no sabemos, es estar preparados. Eso. Es cambiar ese sentido de preocupación por proactividad, por preacción. Y hablábamos el año pasado mucho de ese término de preocupación, de ansiedad, de estrés. Entonces, y cerrábamos el año diciendo, ok, después de toda esta resiliencia que sigue, bueno, prepararse y estar listos para lo que el año traiga. Ahora, yo voy a hacer que las cosas sucedan y cómo lo voy a hacer es lo que va a marcar la diferencia en mi liderazgo, en mi compartir, en enfrentar los retos que se van a seguir extendiendo en este año. Ahora, ya yo tengo que quitar de mi mentalidad el tanto quedarme viendo solamente, bueno, retos, crisis. Ok, tengo que cambiarme los lentes y decir, déjame ponerme los lentes de las oportunidades. Y si queremos que este año sea realmente un año de logros para nosotros, tenemos que cambiar esos lentes. Comenzar a ver las cosas con una perspectiva de oportunidad en cada situación que se dé, ver la oportunidad, aprender de lo que vivimos en el año pasado. Ahora, me voy a quedar repitiendo, me voy a quedar dando vueltas en una columna o voy a trazar un camino sobre el cual voy a avanzar. Eso es lo que va a marcar la diferencia. Entonces, siempre es propicio marcarnos metas, pero más que esas metas, siempre hemos dicho acá y sobre todo a principio de año, establecer propósitos. ¿Cuáles son esos propósitos en mi vida personal, familiar, laboral? ¿Cómo voy a trabajar esos conceptos que están ahí día a día de liderazgo, de trabajo en equipo, de orientación a la excelencia, de emprendedurismo en todas las áreas de mi vida? Entonces, establecimos y le vamos a compartir un documento de visión y enfoque para este 2021. Ya yo lo compartí con Laurita, va a estar disponible en todas las plataformas de Camino al Sol. Es un documento como para ponernos a pensar un poquito y darnos las pautas para nosotros entonces marcar la diferencia. Me gusta mucho lo que estoy viendo. Visión y enfoque 2021, liderazgo 4x4, conmigo mismo, la familia, profesionalmente y socialmente. Exacto, porque ahí entran, la gente a veces se preocupa tanto de, ay, es que tengo muchos frentes abiertos. Ok, comienza a detallármelo y todo se resume, trabajo, familia y mi vida personal. Sí, exactamente, no hay más. Si comenzamos a ver esas áreas como elementos claves, lo que se llaman áreas de resultados clave en nuestras vidas, entonces se nos hará más fácil enfocar nuestras acciones por áreas. Y vamos a comenzar, por ejemplo, ver ese redescubrimiento que tuvimos el año pasado con la familia. Aquí hablamos mucho que las familias llegó un momento en que no se conocían y que toda la situación de toque de queda, de compartir todo en la casa, brindó una oportunidad de redescubrirse. Ok, ahora tengo a mis hijos 24-7, tengo a mi papá 24-7, tengo a mi esposa 24-7. Entonces, a partir de ese redescubrimiento que tuve el año pasado, ¿qué cosas nos vamos a poner este año? Ustedes recuerdan que finalizando el año yo compartí unas fotos con mi familia, invitábamos a que pudiéramos ir al malecón, ver un amanecer, establecerse metas y soñar juntos. Entonces, ese primer elemento, la familia que nos mueve para todo lo demás, tenemos que considerarlo partiendo de eso, de redescubrir cosas y hacerlas realidad en este año. Y ahí entra el compartir la salud, compartir la alimentación, compartir el hacer ejercicio, compartir las normas que se van a mantener durante este año. Esto es como el boxeo. En ningún momento se puede bajar la guardia. No, aquí no se pueden bajar los guantes, no. Pero en ningún momento, porque el golpe puede llegar cuando tú más confiado estás. Me gusta mucho una pregunta, César, que está en el documento, que dice, estamos iniciando este 2021 con el enfoque correcto. Y me gusta la pregunta, porque siempre estamos pidiendo, pero hay que meterle a todo esto, hay que meterle mucha conciencia. Y cuando tú te haces la pregunta de, ok, el enfoque correcto, ¿cuál sería el enfoque correcto? Pero tú ahí comienzas a pensar. Y esa es la invitación que nosotros queremos hacerle a nuestros amigos Camino a los Sol oyentes. Dejemos de comportarnos como una veleta, que vamos a donde nos va llevando el viento. No, no, no. Vamos a plantarnos y decir, ok, ¿cómo yo quiero este 2021? Con ya, con los retos que ya sé que vienen ahí, que ya están planteados. Y con aquellos que desconozco y que no puedo controlar. ¿Cuál es el enfoque de vida que yo voy a tener para este año? Así es. Y nosotros le damos ahí un punto, y es el elemento de vivir orientados con un liderazgo innovador. Y ahí entra entonces la parte de ser proactivo, enfocarse en las nuevas oportunidades, en procurar, porque será totalmente demandado, el mejorar nuestro rendimiento con eficiencia y eficacia. Elevar esa barra, ¿verdad? En función de lo que logramos el año pasado y romper con lo tradicional. Y de nuevo entra con tu familia, con lo profesional, con lo emocional. El lema es que siempre estamos a tiempo. Que pensemos en todo lo que más allá de la pandemia nosotros podemos lograr en este año 2021. Y declararlo como un año de éxito. ¿Pero por qué de éxito? Porque yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Ver simplemente qué pasó con las metas del 2020. Cómo la pandemia afectó, qué cambió. Por ejemplo, todo ese mundo de virtualidad, de digitalización, de distanciamiento físico y social, ¿verdad? No personal, como siempre decimos, todo ese cumplimiento de nuevas reglas, de un manejo de tiempo alterado. Porque nuestro reloj biológico, si no nos cuidamos en él, se puede ver afectado. Y por eso decíamos, tenemos que procurar levantarnos a la misma hora que lo hacíamos antes de... Tenemos que procurar llevar una rutina. Si estamos que de nuevo se está activando en estas últimas tres semanas el home office a raíz de las declaraciones y exigencias, ¿verdad? Del estado de emergencia, de no la presencia a nivel de oficinas del 100%. Usted tiene que simplemente trabajar y ver cuáles son las cosas que nos van a demandar este año. Y quitar un lenguaje de tiempo futuro. En vez de usted decir, mira, a mí este año me gustaría. Ay, yo quisiera. Ay, si yo pudiera. Bueno, yo creo que sería bueno. Cambie todo ese lenguaje en orientación a futuro a un lenguaje en tiempo presente. Yo este año voy. Yo estoy siendo. Estoy logrando. Estoy poniendo de mi parte. Me estoy enfocando. Estoy haciendo mi esfuerzo en... Y entonces solamente cambiar ese lenguaje hará que nuestra acción se mueva hacia puntos más específicos. El otro detalle es no establecernos metas en función simplemente de las crisis que vivimos el año pasado, sino de las oportunidades. Y entonces identificar qué es lo que se va a demandar sí o sí en este 2021. Déjese ya de pelear con el home office. Déjese de ir contra... Sí, porque hay gente todavía peleando. Cuando todo vuelva a la normalidad, entonces bueno. Bueno, puede quedarte ahí entonces. Hay muchas cosas acumuladas para cuando vuelva a la normalidad. Sí. Entonces, ahí va a entrar de nuevo el término de que nos vamos a quedar, ¿qué? Esperando a lo que... No, no. No, no es quedarse, es hacer. Entonces, mire, vamos a identificar por lo menos un propósito por área importante en nuestras vidas. Y ahí entra la salud, el trabajo, la familia, nuestra salud emocional y mental. Ahí entra nuestra orientación espiritual, ¿verdad? Entonces, fijémonos propósitos. Por lo menos uno por área. Y los propósitos son cosas que voy a lograr con una declaración en tiempo presente. Este año yo soy una persona y eso es lo que voy a lograr. Luego, desarrollar una actitud positiva. ¿Qué quiere decir esto? Tener los brazos abiertos, como tú decías, Ray, en decir, ok, yo me voy a preparar y no importa lo que venga, le voy a hacer frente. Analizar si los objetivos que me estoy proponiendo este año realmente están bajo una sombrilla que se llama inteligente. Son específicos, son alcanzables, son medibles, me retan en cierta manera o realmente me estoy proponiendo metas y objetivos que no voy a poder lograr. Identificar las competencias, ojo con esto, las empresas y los medios van a demandar competencias personales de nosotros. Eso que se llama soft skill o habilidades blandas. ¿Qué tan adaptable, flexible, comprensivo, empático, emocional y socialmente estable yo voy a hacer y voy a trabajar este año? Bueno, ¿cómo yo puedo tener una orientación a reducir riesgos? ¿Y a qué me refiero con esto? Simplemente a seguir cuidando, respetando y haciendo respetar todas las normas que están probadas, que son las que nos van a cuidar un poco más. Nosotros, por ejemplo, hace una semana, toda la familia nos hicimos la prueba, de nuevo, del COVID, nos la habíamos hecho unos meses atrás y me preguntaban, pero si ustedes también, ¿por qué se la hicieron? Porque yo necesito saber la información. Yo quiero saber si alguno de nosotros es o fue portador pasivo, asintomático. Y entonces, en función de que dimos todos negativo, ¿qué vamos a hacer ahora para seguir reduciendo qué? Los riesgos. ¿Cuáles son esas medidas? Porque nos encanta caminar, nos encanta disfrutar del mar, nos encanta hacer cosas como familia, pero todo se puede hacer buscando reducir los riesgos. Y eso es simplemente cuidando y haciendo respetar las normas. Y este año, más que nunca, invierta en entrenarse. ¿En qué usted se va a entrenar? Se va a entrenar en esas competencias que son necesarias para hacer frente a los retos que son más que retos, oportunidades que nos da este 2021. Y me gusta, César, discúlpame que te interrumpa, dentro de esta visión y enfoque 2021, me gusta el lema que tienen propuesto para este año, que es una de las etiquetas que nosotros queremos, y es bueno quitar, a veces nos sentimos que ya estamos tarde, que total, que ya todo está perdido. Pero mira la edad que yo tengo, mira, y comenzamos entonces a ponerle una serie de etiquetas a el por qué no. Y esta invitación que ustedes hacen de siempre estamos a tiempo. Así mismo. Y puede convertir en una especie de bálsamo, de espacio, de refrescante, para decirle a cualquier persona, no importa la edad, no importa las circunstancias en las que se encuentre, sí, se puede. Ahora como está, solamente se trata de tomar la decisión. Así es, porque este es un año de decisiones. Y si usted decide no hacer nada, ya tomó la primera decisión. Claro. Si usted decide quedarse como pasó el año pasado, ya tomó la segunda decisión. Ya tomó la decisión. Entonces, vamos a tomar decisiones que nos muevan de donde estábamos y que nos saquen de esa zona de confort, que a veces la gente piensa que la zona de confort es porque estamos cómodos. No, es porque nos adaptamos de una manera que el mismo temor nos impide salir de ellas. Y entonces preferimos seguir sufriendo sobre lo mismo por no arriesgarnos a hacer algo diferente. Así que ese 2021, de verdad, de todo corazón, véalo como el año de su oportunidad. En lo laboral, en lo familiar, en la salud, propóngase hacer cosas que realmente usted sea retado. En lo emocional, en lo personal, en lo innovador, en lo de ser emprendedor, porque es la única manera de que este año lo hagamos diferente y mejor. Excelente. César Cordero, de Dale Carnegie. Y de inmediato, ¿cuáles son los planes que tiene Dale Carnegie para este 2021? Los cursos, los entrenamientos, ¿hacia dónde va Dale Carnegie en este año? Mira, si yo te cuento de eso, no terminamos hoy. Pero te voy a resumir. No, no. Buenísima respuesta. No, no. Es que no. Es que mira, como te decía y hemos compartido hoy. Nosotros hemos preparado una serie de recursos. Más que un curso, son recursos que están disponibles en función de la necesidad de los clientes. ¿Qué quiere decir esto? Que Carnegie ha ayudado por más de 100 años a empresas a salir de pandemias, de crisis, de situaciones. Y a nivel personal, a desarrollar esas habilidades que demanda el mismo mercado. Entonces, lo que creamos para este año es todos nuestros programas tuvieron update. Porque Dale Carnegie hizo una serie de investigaciones y cerramos el año viendo qué era lo demandable este año. ¿Y hacia dónde apuntó todo? Hacia la persona. Fíjate que vivimos en un mundo tecnológico, pero lo que está marcando la diferencia para las empresas no es la tecnología. Es el uso de la tecnología por las personas. Sí. ¿Cómo las personas están asumiendo ese teletrabajo? ¿Cómo están asumiendo el sentirse solos sin un jefe que le está mirando desde otra oficina? ¿Verdad? Que sabemos que todas las oficinas hoy son espacios abiertos con cristales donde se están mirando uno con otro. Esa autogestión. Ese yo sobrepasar la ansiedad. ¿Cómo yo soy adaptado a todas las situaciones que se dan? ¿Cómo desarrollo flexibilidad, proactividad? Entonces, desde ya tenemos los programas del Dale Carnegie Course, cómo relacionarnos, cómo desarrollar liderazgo, cómo trabajar. Y este año viene este concepto y es cómo desarrollar familias líderes. ¿Cómo yo puedo ver, verdad, desde mi familia a ese hijo adolescente, a ese joven adulto, a papá y a mamá como un equipo? Y juntos, entonces, hacer grandes cosas. Les comento que Carnegie fue merecedora de tres premios internacionales. Lo voy a compartir a través de la plataforma de Camino al Sol. en innovación de plataformas digitales, en actualización de contenido para recursos atendiendo a la pandemia y en desarrollo de nuevas opciones. Fueron tres premios que obtuvimos a finales en base a la respuesta tan rápida que pudimos dar a nivel global. Porque lo que Carnegie hace no se limita a la República Dominicana, 86 países, 5 continentes, 32 idiomas. Y sabemos que esta pandemia no hizo distinción ni de clase social ni que ser humano es el protagonista. ¿Qué tanto vamos a invertir en nosotros como seres humanos en nuestras capacidades y en nuestras habilidades? Es lo que va a marcar la diferencia, así que pónganse en contacto con nosotros, verdad, a través de las redes sociales del Carnegie y también el número de teléfono 809-732-4804. Y ahí le vamos a entregar esos programas que ya están disponibles desde ahora, desde febrero, porque ya no hay ese otro detalle, Rey, no hay un horario único. No, 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 ya está abierto, eh. Es la dimensión de la disponibilidad del cliente. Eso de que no, el curso comienza el 14 de febrero. No, 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 olvídese de eso. Es en base a la misma disponibilidad de nuestros relacionados y cómo la demanda va completando los grupos. Entonces se van a abrir tantos grupos como sean necesarios. César Cordero de Del Carnegie Dominicana. Muchísimas gracias, César, por el tema que nos propones en el día de hoy, por esa invitación. Siempre estamos a tiempo. ¿Y cómo quieres tú vivir este 2021? ¿Cuáles son esas coordenadas que estás lanzando? ¿Cuál es el enfoque que tienes para este 2021? Y yo sé que tú lo vas a hacer 10 veces mejor que yo. Así que voy a dejar que seas tú que invite a que entren a todas las plataformas de Camino al Sol, porque esto está contentivo en un documento que pueden descargar. Claro que sí, eso me encanta. Nosotros lo vamos a estar compartiendo. Así es que me gusta esta visión y enfoque que ha preparado Del Carnegie. César, que tengas una excelente semana. Excelente, así será. Y buen resto de mes, porque ya entramos en la segunda quincena de enero, señores. Así es. Un abrazo, César. Gracias. Gracias, César. Lindo día.